Platas para dar semillas y árboles que den frutas. Dios dijo, que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios dijo, que el mar se llene de seres vivos y que el mar se llene de seres vivos y que el mar se llene de seres vivos.